América Me fallaste por nada Yo quería broncearme la piel Bajo el sol que tú simulabas Pero todo me salió al revés Te confieso que fue para bien de los dos Que todo pasara Porque no soy de andar amando Así porque sí Te diría que fue para bien de los dos Que esto se terminara Porque yo estaba al punto justo De enamorarme de ti Sol negro Que pega mi pena No alumbras ni quemas Sol negro Y yo que buscaba tus rayos Tan solo encontré un fracasso Adelante Que otro tonto pondrá Como yo a tu merced Hasta el último aliento Si me fallaste por nada Yo quería broncearme la piel Bajo el sol que tú simulabas Pero todo me salió al revés Y no sé que sería de mí Si de nuevo Cayera en tu trampa Porque no soy de andar amando Así porque sí Te confieso que fue para bien de los dos Que esto se terminara Porque yo estaba al punto justo De enamorarme de ti Sol negro Que pena mi pena No alumbras ni quemas Sol negro Y yo que buscaba tus rayos Y yo que buscaba tus rayos Tan solo encontré un fracasso Adelante Que otro tonto pondrá Como yo a tu merced Hasta el último aliento Sol negro Sol negro Que pena mi pena No alumbras ni quemas Sol negro Y yo que buscaba tus rayos Tan solo encontré un fracasso Adelante Que otro tonto pondrá Como yo a tu merced Hasta el último aliento Sol negro Que pena mi pena No alumbras ni quemas Sol negro Y yo que buscaba tus rayos Tan solo encontré un fracasso Adelante